Llegando a León Fonseca, venimos desde Sinaloa de Leyva Venimos pasando por este pueblito Por aquí está la entrada de Zopilote Aquí a la derecha Otro pueblito que está metido un poco Un poco retirado, no mucho, pero esta es un pueblo aparte de León Fonseca Y vamos, zona de baja velocidad 20 km por hora Y aunque quiera no se puede hacer más Venimos detrás de un camión cargado de maíz Verdura, el viejo verdura Esta Zeno Fonseca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!